La primera palada de la construcción de la Gobernación Nuevo Uruguay es una fecha que marca un hito histórico para la población OE que generaciones nuestras han luchado y hoy vemos que vitalizado esta obra que es de suma importancia para la población Nuevo Uruguay. Gracias al respaldo, una u otra forma se consolidó dentro del Ministerio de Gobierno y el apoyo principalmente del programa de las Naciones Unidas, el PNUD. Esto traerá también un beneficio importante para esta zona de la región a nivel económico y sobre todo que crea esa identidad. Una identidad, si vemos la infraestructura, tiene ese diseño del aspecto cultural de la comarca, nuestra mujer que resalta la vestimenta, la artesanía de nuestra zona y también resalta el aspecto turístico que refleja la comarca Nuevo Uruguay.